Vamos Colombia Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Y esta es la felicidad Luis Adolfo Rojas y Gloria Sánchez Y este es nuestro cariño Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Oye Baramín y Diego Armando Pura Navidad Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Mario Herrera Rojas El duro del vallano Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Yo esperando no maps Campo Navidad Tres Atro Mo CE Atro 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 Atro